El pasado domingo 19 de mayo, un incendio de Pastizal se propagó hacia una pensión de camiones de transporte personal alrededor de las 4 de la tarde, en una zona de Pastizal que se encuentra sobre la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura de la colonia Rancho Seco, entre el Libramiento Sur y Río Laja. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y Ejército Mexicano, quienes trabajaron arduamente para sofocar el incendio. Se informó que hubo personas lesionadas, aunque no se precisó el número ni la gravedad de las heridas. De momento, no se pudo conocer si el incendio de Pastizal fue provocado para limpiar el terreno y se salió de control o alguien deliberadamente prendió fuego al pasto, lo cual será aclarado por las autoridades competentes para hacer un deslinde de responsabilidades. Para Vianoticias, Roxana Jiménez.